Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente Ay, vamos a bailar una y otra vez, que yo quiero amanecer Bailando junto a ti, vamos dime, por favor que no te vas Que tú te quieres quedar, bailando, esta noche junto a mí No es igual sin ti, ven y quédate junto a mí Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de ese cuerpo toda la noche embriagarme Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de ese cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente Y mi barco ya otra vez Y mi barco ya otra vez Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de ese cuerpo toda la noche embriagarme Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer, estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de ese cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor, bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando Y si tuvieras como yo bailando, que estoy caliente y ardiendo en pasión La Killa de la Sonda The song of underground I love the killer song The song of underground I love the killer song The song of underground I love the killer song The song of underground I'm the king of the night He beat me the light He's sexy, crazy He's so dark In his mind He's a DJ in my dreams He's the king and I'm a queen We love each other in the dark Only push Play Or stop I love the killer song If I can't A dream I love the killer song I love the killer song I love the killer song Let's do it Let's put the killer with a.. Let's play ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!